Como técnico, recordarás que hubo microciclos en tu época también, seguramente te habrán llamado alguno, y en otras épocas, como técnico, te sacaron jugadores para microciclos, sea de selecciones menores o de la selección mayor. ¿Cuál es el drama, lo que se vivió últimamente con el tema de Piojo, con Tata Martino, con respecto al regreso de los jugadores a tu equipo con un trabajo diferente? ¿Te afectaba mucho? ¿Está correcto? ¿Qué opinas al respecto? Mira, entiendo, para entender hay que sentarse en el sillón del que estás enfrente, ¿no? Entonces, yo me siento en el sillón del que está enfrente, pero también pretendo que el que está enfrente de mí se siente en mi sillón, ¿no? Como director de selecciones, obviamente busca los intereses para la federación, la selección y el país, y está perfecto, que tiene que ser así, pero yo tengo que defender los intereses del club, que me contrata y me paga. Entonces, es muy difícil, y más nosotros, la situación que vivimos durante este torneo entero, el clausura de 19, lamentablemente tuve muchas expresiones públicamente de cómo me llegaban los jugadores el día jueves, ¿no? Ahora explotó este tema con el piojo, pero a nosotros nos pasó muchas veces, y no, una convocatoria, se nos llevaron 11 jugadores, 4 a los microciclos de la mayor, Hernández, Angulo, Torres, Jairo Torres, y Govea. Se llevaron 4 jugadores, creo que jugaron contra un país de islas, bueno, no me acuerdo ahora. Regresaron el día jueves, después de haber jugado el miércoles, nosotros jugábamos el clásico el día viernes, jugamos con Yolos día viernes, sábado, perdón, pero nosotros en general, de esos microciclos que tuvieron en la selección, estaba el microciclo de la mayor, microciclo de la 23, microciclo de la 20, todos en la misma semana, que no era fecha FIFA, entonces a nosotros nos llevaron, llegaron a llevar 11 jugadores, o sea que el microciclo del Atlas bajó muchísimo el nivel de entrenamiento, y después, obviamente yo tengo que, para equiparar, tengo que subir jugadores que estén cerca del primer equipo, subirlos lo de la 20, 17, para complementar y hacer un entrenamiento óptimo durante esa semana, pero cuando terminan el microciclo, el lunes entrenan, martes doble turno, el miércoles se despiden con un interés cuadra, el jueves lo único que tenés que hacer es recuperarlo, y el viernes ya jugábamos, entonces yo no tengo problema, al contrario, a mí es un orgullo que te lleven 11 jugadores, cuando llegamos al Atlas nos llevan a un jugador a la selección, a nosotros, en ese campeonato, que el equipo arrancó muy bien, nos llevaron a 11 jugadores, a distintas selecciones, entonces se nos complicaba mucho, y quizás mi expresión, lo único que podía hacer después en las conferencias, después de los partidos, lamentablemente, con Chivas se perdió el partido, tuve que sacar a los dos jugadores en el entretiempo, con Yolos allá de visita, con más viaje y todo, tuve que sacarlo a Angulo con Pubitis, Jairo Torres estaba mareado con dolor de cabeza, muchos problemas físicos, también lo tuve que sacar en el entretiempo, eran dos cambios obligados cuando venían de la selección, Govea tiene un físico, la verdad que es admirable. ¿O sea que tiene razón Miguel Herrera? No sé si razón, digo, yo le doy la razón también al Tata Martino, que quiere trabajar, pero si hay necesidad de trabajar por parte del cuerpo técnico, de trabajar diario, quizás no es la selección el camino, quizás es un club si quieres trabajar diario. Ahora, si quieres, los microciclos se hacían en otra época, cuando los jugadores no se iban del país, entonces sí lo podían hacer, pero ahora que va a pasar, lamentablemente, vas a jugar un partido a Europa, y vas a buscar los jugadores que están jugando en el exterior, porque son los que tienen rosa internacional, y pasó esto, ahora hay una convocatoria para jugar en Holanda, y hay tres o cuatro jugadores de la liga local, y es feo decirlo, pero los microciclos, por algo se hacen las fechas FIFA, para que todos los clubes estén en la misma, no se juegan este fin de semana, y llévenselo todo. Leandro, pero además...